¿Qué es la nevera adecuada para tu hogar? Tamaño de la nevera. El primer paso es determinar el tamaño de nevera que se necesita. Los refrigeradores están disponibles en una variedad de tamaños, desde los modelos más pequeños con capacidades de 3 metros cúbicos hasta los modelos de tamaño completo con capacidades de hasta 8 metros cúbicos. Dependiendo del tamaño de su familia, la cantidad de comida que compra y la cantidad de espacio que tenga, una nevera de mayor tamaño puede ser la mejor opción. Capacidad de almacenamiento. La capacidad de almacenamiento de la nevera también es un factor importante. Los refrigeradores generalmente tienen una capacidad de almacenamiento de entre 3 y 8 metros cúbicos, pero algunos modelos especializados pueden tener hasta 20 metros cúbicos de capacidad de almacenamiento. La cantidad de comida que planea almacenar es un factor importante a la hora de elegir un refrigerador. Si su familia es grande o planea almacenar grandes cantidades de comida, es probable que necesite un refrigerador más grande. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube y darnos un me gusta a este vídeo. Para ti es completamente gratuito y a nosotros nos ayudas a crecer y a seguir creando más contenidos de calidad como este, para seguir ayudando a toda la comunidad de Ferreidea. Niveles de ruido. Los niveles de ruido son un factor importante a considerar al elegir un refrigerador. La mayoría de los refrigeradores suelen tener un nivel de ruido de entre 35 y 50 decibelios, aunque algunos modelos más antiguos pueden tener niveles de ruido aún mayores. Si el ruido es una preocupación, puede optar por un modelo más moderno que tenga un nivel de ruido más bajo. Tecnología de refrigeración. Es importante considerar la tecnología de refrigeración al elegir un refrigerador. Los nuevos modelos cuentan con una variedad de características de refrigeración avanzadas, como compartimentos para el almacenamiento de alimentos congelados, control de temperatura preciso y control de humedad. Estas características son ideales para aquellos que desean mantener sus alimentos frescos por más tiempo. Eficiencia energética. La eficiencia energética es un factor importante a considerar al elegir un refrigerador. Los nuevos modelos cuentan con etiquetas de eficiencia energética que indican el nivel de eficiencia energética del refrigerador. Los modelos con alta eficiencia energética ahorran dinero en la factura de electricidad y ayudan a reducir el impacto ambiental. Precio. Por último, pero no menos importante, el precio es un factor importante a considerar al elegir un refrigerador. Los refrigeradores comienzan en alrededor de 200 euros y pueden alcanzar precios tan altos como 4.000 euros. Dependiendo de sus necesidades y presupuesto, hay muchas opciones de refrigeradores para elegir. Elegir una nevera puede ser una tarea difícil. Hay muchos factores que hay que tener en cuenta, desde el tamaño, la capacidad de almacenamiento, los niveles de ruido, la tecnología de refrigeración, la eficiencia energética, hasta el precio. Tener en cuenta estos factores le ayudará a elegir el refrigerador correcto para su hogar. En nuestra tienda online ferreidea.com encontrarás las mejores neveras y refrigeradores a los precios más competitivos del mercado. Échale un vistazo a la descripción de este vídeo y allí encontrarás los enlaces para ver los refrigeradores que tenemos disponibles en nuestra web. ¿Te has quedado con dudas? Escríbenos en los comentarios y estaremos encantados de resolverlas. Gracias por ver el vídeo, esperamos haberte ayudado a elegir tu refrigerador. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!